Es un gusto recibirlos en el programa Odontología para Todos, en una emisión más dedicada a una especialidad de la odontología que es la patología oral y bucal. Tenemos para esto una invitada especialista, sin embargo, antes de hacer su presentación, pues bueno, quiero comunicarles que yo estoy muy contento, la verdad es que cada vez que hacemos un programa yo aprendo mucho de nuestros invitados y me obliga a mantenerme informado en áreas que a veces, como yo ortodoncista, pues no estoy tan empapado. Entonces, es para mí un gusto presentar a la doctora Berta Patricia Guzmán Beltrán, quien tiene una especialidad en medicina oral o bucal y tiene una maestría en investigación clínica en México, en la Universidad Metropolitana, ¿cierto, doctora? La maestría en la Universidad de Guadalajara. Y la maestría en la Universidad de la UDG. Así es. Universidad de Guadalajara. Guadalajara, así es. De acuerdo, pues es un gusto recibirte aquí una vez más y la verdad es que el tema que tratamos la semana pasada fue de dentinogénesis imperfecta y quedaron muchas cosas en el tintero. Quisiera que nuestro máster pusiera el tema que vamos a tratar ahora. Es el tema otra vez en general, pero visto desde otra perspectiva. Por favor, ahora vamos a tratar o vas a tratar, nos vas a explicar dentinogénesis imperfecta en general. Así es. Antes de que comencemos, quiero mostrar unas fotografías que tú nos hiciste favor de traer la vez pasada y que los incluimos en el programa de dentinogénesis imperfecta cuando estaba asociada a niños de cristal, que son estos niños que tienen los huesitos pues con una osteogénesis imperfecta, que es el término correcto que se les da a los niños de cristal, osteogénesis imperfecta, que parece que se van a romper a cada momento porque el colágeno de sus huesos pues no permitió que se formaran adecuadamente y las repercusiones en boca fue una de las repercusiones es principalmente en dentinogénesis imperfecta. Ahorita le quiero explicar al público que estamos viendo casuísticas, casos reales, revisados, vistos, precisamente en Guadalajara por la doctora, donde aquí en México no hay estudios y entonces la validez o el valor académico científico que tiene este programa, aunque ustedes no lo crean y lo vean muy sencillo, pues es muy valioso porque la doctora pues es muy sencilla, pero es una persona que tiene una gran preparación y no cualquiera tiene experiencias de dentinogénesis tan amplias, tan grandes, con casos de niños de cristal. Entonces pues es un placer tenerte aquí y aprendo mucho de ti. No, al contrario doctor, gracias por la invitación. Y retomando nada más para poder hilar el caso de osteogénesis con dentinogénesis, en la sesión pasada platicábamos de la dentinogénesis en este grupo de pacientes. Entonces recordemos que la matriz extracelular de la dentina está compuesta en un 90% por colágeno tipo 1, que esas son las mutaciones que van a estar asociadas específicamente a osteogénesis imperfecta, porque son mutaciones en los genes col 1 a 1 y a 2, nada más. Pero lo que nos faltó hablar o lo que quedó pendiente fue el C10% restante que pertenece a las proteínas no colagenasas, que son la glicoproteína, cialoproteína y fosfoproteína. Estas tres proteínas son codificadas por un mismo gen, el gen de la cialofosfoproteína dentinaria, que es el DSPP, y que este mismo gen, mediante procesos de glicosilación y fosforilación, son la clave de la mineralización de la dentina. Por lo tanto, si hay alguna mutación en este gen, o también se ha descrito la asociación al gen CBFA, que son o codifica para el factor de los odontoblastos, son factores claves para la adecuada mineralización de la dentina. Entonces, en los pacientes que no tienen osteogénesis imperfecta, pero que presentan dentinogénesis imperfecta, es importante referir que como tal la dentinogénesis imperfecta es una enfermedad autosómico dominante con una hipomineralización severa de la dentina y que conlleva alteraciones en la estructura. Vamos a explicárselos en un lenguaje más sencillo a nuestro público. Mira, Pati, yo lo entiendo así y corrígeme si me equivoco. Estamos hablando de que hay un defecto en la formación de las células que conforman o constituyen o dan la estructura a los dientes. Entonces, estas están muy relacionadas con el colágeno y como durante, por ejemplo, personas que tienen problemas con osteogénesis o con osteogénesis imperfecta, la osteogénesis se refiere pues básicamente al hueso, pero la dentinogénesis se refiere a la dentina o a los tejidos dentales que conforman el diente. Entonces, no nada más se afectan los huesos, sino se afectan también los dientes. Normalmente, y tú comentaste en el programa pasado, que se enfocan básicamente a todos estos niños de cristal, a todo lo que es sus huesos, a su estructura ósea, pero que se olvidan a veces de la cavidad bucal. Y este programa, que es evidentemente para enaltecer nuestra profesión, es para ver la importancia que también nosotros tenemos dentro de este sistema esquelético, óseo, dental, masticatorio, digestivo, y que nosotros también estamos presentes en el cuerpo y que también nosotros somos especialistas, sabemos, conocemos y tratamos este tipo de problemas, ¿verdad? Definitivamente. Podemos ser parte, de hecho, algunos pacientes eran diagnosticados por alguna alteración dental y no sabían el diagnóstico de base que presentaban. Es decir, como odontólogos podemos llegar incluso a nosotros, canalizar y diagnosticar, hacer un diagnóstico de presunción para que una vez que se hagan los estudios pertinentes, se corrobore si el diagnóstico es el adecuado y a veces los médicos no son principalmente los que lo diagnostican, ¿verdad? Así es. Bueno, entonces vamos a ver el tema del día de hoy, vamos a pasar a la siguiente transparencia, diapositiva, imagen, y antes de que ustedes le cambien de canal, no le muevan a su control, porque les quiero prometer que al final de este programa ustedes van a saber distinguir los diferentes tipos de dentinogénesis, es decir, cuando los dientes están mal formados, son malformaciones en la estructura de los dientes, son anomalías congénitas, ya lo dijo la doctora, son dominantes, de origen dominante, y quiere decir que al momento de que se nace ya se presenta esta alteración y que se hereda de una forma pues muy insistente, o sea, al ser autosómica dominante, quiere decir de padre a hijo, hay una alta incidencia de que se pueda heredar. Entonces, aquí tenemos una clasificación que me hiciste favor de enviar, a ver, explícanos. Sí, esta clasificación precisamente surgió la necesidad de hacer la clasificación, porque detectaban estos dientes, los describían como colores amarillos en pacientes con huesos de cristal y pacientes aparentemente sanos. Entonces, Shields en 1979 realiza esta clasificación básicamente en tres tipos, en donde la tipo 1 corresponde específicamente a estas características de boca con el color opalescente, con esta dentina amarilla o con estos dientes amarillos o hasta cafés, pero específicamente en pacientes que tienen el diagnóstico de osteogénesis imperfecta. Nada más ese va a ser el tipo número 1. El tipo número 2 es aquellos pacientes que van a presentar esta característica del color dental amarillo, junto con otras que hablaremos más adelante, pero que el paciente es aparentemente sano, o sea, no tiene osteogénesis imperfecta. Y finalmente la tipo 3, que es la menos frecuente, la clasifica la tipo 3 o también la llaman ellos de Brandywine por la exposición de cámaras pulpares, pero esta no la vemos en México, ya que está descrita en una localidad en Maryland, en Estados Unidos. Me decías fuera del aire que es una de las más severas, esta dentinogénesis imperfecta que se caracteriza en un lugar geográfico específico como es Maryland, en Estados Unidos. ¿Es cierto? Sí, así es. Entonces, nosotros en México estaríamos hablando nada más básicamente del tipo 1 y tipo 2, y hacer un hincapié de que la dentinogénesis más frecuente, imperfecta más frecuente es la tipo 2. La tipo 2, que es la que no está asociada a osteogénesis imperfecta. Es correcto. Bueno, para todos ustedes que no vieron el tema pasado con respecto a lo que son niños de cristal con dentinogénesis imperfecta, pues obviamente se van a tener que suscribir a nuestro canal Clínica de Ortodoncia y buscar ahí el tema que está muy relacionado, y la verdad es que está muy interesante porque tú mencionabas en ese programa la casuística, o sea, la incidencia en México, que es muy diferente a otras incidencias, porque hasta mencionabas la de Finlandia, mencionaste Colombia y varias otras partes. Entonces, suscríbanse a nuestro canal de YouTube, denle a la campanita para que así ustedes puedan recibir las notificaciones y tener la secuencia de estos programas, créanme, tienen un alto valor académico. Vamos a pasar a nuestra siguiente fotografía, por favor. Y mira, estas son también de dentinogénesis imperfecta, que nos hiciste a favor de hacer llegar en niños de la consulta que tú revisaste en Guadalajara, que tienen obviamente dentinogénesis imperfecta, pero estos son asociados a osteogénesis imperfecta, ¿verdad? Sí, específicamente. Estas son radiografías de los niños que fueron evaluados allá en Guadalajara, y sí es importante referir que ellos se les captaba en el momento que acudían a su cita, a su revisión, y en ese momento se les invitaba de forma voluntaria, afortunadamente todos aceptaron, a tomar la ortopantomografía y tenía que ser tomada la ortopantomografía ahí adentro del hospital. Sí, para que el estudio tuviera mayor validez. Así es. Y tuviera un cierto estándar, o sea, estuviera estandarizado a todas las radiografías, y bueno, pues aquí obviamente no pasamos fotografías de las caras de los niños para proteger su confidencialidad, pero aquí las radiografías pues nos pueden emitir muchas cosas, ¿verdad? Vamos a decir las diferencias entre los tipos 1 y 2 y cómo poderlos, ustedes lo puedan conocer e identificar. Nos quedamos observando unas radiografías, pero quiero preguntarte, ¿cuáles son las manifestaciones bucales clínicas que se presentan en boca, que tú a través de la vista puedes ver, y cuáles son las manifestaciones radiográficas? Así es. Es una pregunta muy importante, doctor, porque durante la revisión o la realización de este estudio, sí pudimos, la literatura refería que había el color opalescente o el color amarillo, pero en el estudio se comprobó que del 36% presentaba dentinogénesis imperfecta, y de ellos es muy importante saber que las características clínicas, es decir, lo que nosotros podemos ver cuando revisamos la boca del paciente, va a ser el color de los dientes, que puede ser amarillento, opaco, de ahí que también en la literatura se refieran como dentina o palescente hereditaria. Es muy importante también detectar la atrición severa que presentan estos pacientes, de hecho puede llegar hasta tercio cervical, o de hecho... Es decir, atrición es como desgaste. El desgaste, el desgaste patológico tremendo que presentan estos pacientes, esas son de las dos cosas clínicas, y obviamente esto conlleva la dimensión de la pérdida vertical. Otra de las características que podríamos detectar también sería la presencia de coronas bulosas, o de popcorn, las conocen como de palomita, porque son como muy redonditas, muy grandes, y a nivel radiográfico es muy importante, porque también pudimos observar que las características clínicas se presentan más en los dientes anteriores, superiores. A ver si, Javier, por favor, pásanos la siguiente fotografía, porque también son otras radiografías, que nos hiciste favor, son diferentes, estas son tres, las otras anteriores que pasamos eran cuatro, y aquí podemos ver eso precisamente, ¿verdad? Sí, es muy importante detectar que las características radiográficas se presentan más en los dientes anteriores e inferiores, y efectivamente aquí, por ejemplo, la dentición más afectada es la dentición temporal, aquí se presentó en el 67% de los casos. Aquí es muy importante ver que hay una, o existe una constricción severa a nivel del tercio cervical, lo que da la apariencia de la corona bulosa, o de la corona de popcorn. También es muy importante referir que vamos a encontrar obliteración pulpar, de hecho se presenta muy frecuente, y de hecho esta se presenta antes de que erupcione el órgano dental, o incluso inmediatamente después de que erupcione el órgano dental, debido a la falta de dentina. También encontramos raíces cortas, punta roma, son susceptibles a la fractura, y también algo muy importante, se podría encontrar también el taurodontismo. A mí me gusta presentar, o lo que se pudo ver en este estudio, fue que no todos los pacientes presentan todas las características. Entonces, entre más severa estela, en el caso de los niños con osteogénesis, también encontramos más características dentales, o bucodentales. Entonces, y estas son las mismas, el tipo 1 y tipo 2, las características clínicas y radiográficas, son muy similares. La diferencia va a ser que el paciente tenga o no tenga osteogénesis imperfecta. Eso es lo que quería aclarar. Entonces, las características radiográficas son iguales en la dentinogénesis imperfecta tipo 1, que es la que está asociada a la osteogénesis imperfecta, que en la tipo 2, que es la independiente, la que no presenta osteogénesis imperfecta. Así es. O sea, que no hay niño de cristal, simplemente la manifestación es en boca. Así es. Muy bien. Entonces, una vez aquí aclaramos esto, vamos a ver nuestra siguiente imagen, por favor. Y aquí tenemos, obviamente, ya las manifestaciones clínicas, bucales. Estamos hablando de niños, porque es congénita, y entonces se detecta desde la infancia, si nosotros somos expertos, si nosotros sabemos, si tenemos acceso al conocimiento, si tenemos acceso a este tipo de hospitales, como en donde tú hiciste tu investigación, que es un hospital de primer mundo, ¿verdad?, que es un hospital donde reciben pacientes, a pesar de que están en Guadalajara, de todas las áreas de alrededor de Morelia, me comentaste, de otras partes. Y entonces, ahora sí, explícame en sí las manifestaciones clínicas. Sí. Aquí, bueno, esta imagen, esta fotografía podemos observar y recordemos que la odontogénesis, pues evidentemente se lleva en vida intrauterina, pero ¿cómo la vemos clínicamente? En las primeras imágenes, en donde vemos la arcada superior e inferior, podemos ver ese característico color opalescente dental, el desgaste de los órganos dentales, y podemos ver lo que les comentaba, la atrición. Generalmente son niños que se pueden restaurar con coronas totales, ¿no?, con coronas de acero cromo. Esas serían las características clínicas. Del lado, este, vemos la sonrisa de un paciente con osteogénesis imperfecta, con dentinogénesis imperfecta, o sea, él presenta el tipo 1, y podemos observar el desgaste que presenta de los dientes anteriores, superiores e inferiores. Entonces, aquí podemos ver las manifestaciones clínicas, tanto del tipo 1 como del tipo 2, recordemos, color opalescente dental, dientes anteriores, superiores e inferiores, y principalmente la dentición temporal en el tipo 1. Pues muy bien y muy valioso, yo te agradezco que traigas este material, ¿qué fue el tema de tu tesis de la maestría? Sí, específicamente se trabajó, el tema de investigación fue la dentinogénesis, en 25 pacientes con osteogénesis imperfecta. Y un material invaluable, o sea, tiene un valor que no... Sí. Realmente, entonces yo te lo agradezco que vengas aquí, te vamos a invitar más seguido, la verdad es que admiro tu sencillez, eres una persona que yo al platicar contigo, pues la verdad es que para nada eres una persona complicada, pero al momento de platicar contigo se denota mucha cultura, y a mí me encanta el tipo de persona que es así como tú. Entonces, muchas gracias y te vamos a invitar a que nos sigas compartiendo tus conocimientos a este programa, donde estamos haciendo un esfuerzo para que el público que nos ve después, detrás, perdón, detrás de toda esta pantalla allá del otro lado, pues que tenga un acercamiento con nosotros y sepa que somos algo más que enderezar dientes, hacer endoroncias, o poner coronas, puentes, hay toda una serie de conocimientos implícitos en todo nuestro trabajo. Muchas gracias, y nada más me gustaría concluir recordándole a todos los odontólogos que el tipo 1 es específicamente con osteogénesis imperfecta, y las diferencias que podríamos orientar o observar tanto en el tipo 1 o en el tipo 2, aparte de descartar algún antecedente de osteogénesis, es que en el tipo 1 se afecta más la dentición temporal, y la manifestación en las familias es diferente, y en la tipo 2 es únicamente la afección a nivel de cavidad oral en pacientes aparentemente sanos, pero la misma característica bucodental se presenta en todas las familias, vaya, o sea, es muy similar en la afección bucal familiarmente. Y luego todavía, bueno, pues tiene que ver nuestro programa de osteogénesis imperfecta, porque también la tipo 1, pues se clasifica, o digamos, tenía subtipo 1, 2, 3 y 4, que algunos incluso no sobreviven ni siquiera el primer mes de vida, que es la más grave, ¿verdad? Pero tienen que ver ese programa. Vamos a concluir dejando alguna, pues, moraleja. Me gustaría saber si hay alguna forma de tratar también vía medicamentosa para poder complementar esta falta de colágeno tipo 1, o como mencionabas, si hay alguna forma medicamentosa, alguna forma de tratamiento, además de la colocación de coronas. Específicamente de tratamiento bucodental, o por parte de odontología, no, está enfocado hoy por hoy a la rehabilitación, sin embargo, debería de estar enfocado a la prevención. ¿Qué significa? Que un paciente con un diagnóstico de osteogénesis imperfecta debería de ser valorado inmediatamente por todo el nivel multidisciplinario, incluyendo odontología, por supuesto, y en los pacientes con dentinogénesis tipo 2, en los que no hay la enfermedad de los huesos de cristal, también deben de ser valorados, y el tratamiento debe de ser enfocado de forma preventiva, con un seguimiento cercano, pero poder sustituir o poder evitar esto no es posible. Muy bien, pues vamos a ver la siguiente fotografía, creo que es la última, y quiero que nos expliques qué significa esto. Sí, esta es la tabla de los resultados, específicamente tipo 1, dentinogénesis tipo 1, que es la que se presentó en los pacientes en Guadalajara, que fueron nueve pacientes con osteogénesis imperfecta, en los que podemos observar el color opalescente, el color amarillo en todos, en todos ellos, así como la atrición severa, y las características radiográficas más frecuentes fueron la obliteración pulpar, la raíz corta que se conlleva la obliteración pulpar, y finalmente la presencia de coronas bulosas. Pues muy interesante el trabajo, y pues quiero sugerirles a ustedes que se suscriban a nuestro canal, ya lo mencionamos, tenemos también temas de amelogénesis imperfecta, que va relacionado con el esmalte, con una malformación del esmalte, tenemos otro tipo de anomalías en cuanto al tamaño, a la forma, al color, la estructura, entonces hay anomalías, que estos básicamente son malformaciones, durante el proceso en que se están precisamente formando los dientes, y una de ellas es obviamente la dentinogénesis imperfecta. El tema que has traído hoy, es un tema que he estado persiguiendo durante mucho tiempo, y tú, bueno, pues has venido a complementar perfectamente todas estas anomalías, que yo tenía ahí un eslabón perdido, para poder enganchar una serie de videos que tenemos en nuestro canal, que son prácticamente, pues muy importantes, para explicar al público todo nuestro trabajo. Quiero preguntarte además, si existe algún estudio ya subsecuente aquí en México, que se haya hecho con respecto a la dentinogénesis. Específicamente con los pacientes con osteogénesis, desconozco, pero no, o sea, el revisé obviamente antes de venir, y en México no hay estudios, y algo muy interesante podría ser, que se realizara algún estudio, comparando las características de dentinogénesis tipo 1, y dentinogénesis tipo 2. Pues como maestra, fuiste maestra de la Universidad de Guadalajara, ¿verdad? Sí, sí. En patología... En la maestría de patología y medicina bucal. Pues a lo mejor, bueno, al momento que te viniste a vivir aquí a la ciudad de Durango, pues entonces ya abandonaste un poquito la cátedra, y bueno, pero pues de todas maneras, la verdad es que te agradecemos, podíamos a través de este programa motivar a que la gente estudie un poquito más esta enfermedad. Les agradecemos a todos ustedes su presencia, y los invitamos a que nos sigan aquí en TVUG, en el programa Odontología para Todos. Nos vemos la próxima semana. Gracias, doctora. Al contrario, gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!